...con la salud que puede venir en las próximas horas. Ola de calor sobre la Argentina. Carlos Sotelos, meteorólogo, nos va a contar cuáles son las implicaciones de este momento del tiempo en Buenos Aires y alrededores. Contanos. Carlos, buenas tardes. Bueno, te cuento. Gracias por la invitación al programa. Te cuento que la ola de calor recién va arrimándose al área metropolitana. Ya estuvo afectando a varias localidades del norte patagónico, principalmente a Neuquén durante el fin de semana, Villarellina, Plotier, General Roca. Bueno, montones de localidades del norte de Río Negro, de parte de Neuquén, del sur de Mendoza, durante el fin de semana con temperaturas que rozaron los 40 o 41 grados. Inclusive la capital de Río Negro, Viedma, estuvo en torno a los 40 grados durante el fin de semana. Esa ola de calor se expandió un poco. Ahora también está afectando a gran parte de Mendoza. Hoy teníamos expectativa de alcanzar unos 39 grados en muchas de las localidades del sur de la provincia de Mendoza. También en San Luis esperábamos 38 grados, en el sur de La Pampa lo mismo. De a poquito eso va a ir trasladándose más hacia el centro de la provincia de Buenos Aires y nos va a alcanzar seguramente para lo que sería jueves y viernes, donde estamos esperando temperaturas de 37 grados. Estar atentos con ese número, con la sensación térmica, incluso que puede ser algún grado más. Hoy tuvimos 32 grados de temperatura máxima. Mañana vamos a estar en un escaloncito más arriba. 34 la máxima que esperamos para mañana. Mismas condiciones, con cielo parcialmente regulado, con poquita cobertura nubosa principalmente a la mañana, a la tarde tal vez un poquito más. Y después el miércoles un escenario bastante similar, mínima de 23, máxima también de 34 grados. Pero ya para lo que es jueves y viernes, temperaturas de 36 el jueves como valor máximo y 37, 36, 37 el viernes. El viernes es más difícil porque vamos a tener cielo mayormente nublado y eso va a hacer que la sensación térmica por la humedad y la pesadez se pueda sentir como hasta 37, 38 grados. Así que seguramente los grupos más vulnerables, que son las personas mayores, los niños, los asmáticos, las personas que tienen problemas respiratorios, pueden sentir golpe de calor y tienen que estar, por supuesto, atentos a este ascenso de temperaturas. Ahora le voy a, el doctor está escuchando con atención, le voy a hacer alguna pregunta o podemos consultarlo sobre este tema. Pero antes, sin salir del tiempo, en febrero están arrancando las temperaturas más altas, a diferencia de lo que pasaba otros años, ¿no? Con enero como pico de temperaturas. ¿Esto qué indica o qué se puede decir, Carlos, sobre esto? Mirá, en general, como bien decís, enero es el mes donde se dan tradicionalmente las temperaturas más elevadas. Pasó por la primera quincena. Bien, este retardo, en realidad, en realidad íbamos camino a un verano bastante benévolo, un verano como los tradicionales de la década del 80, con temperaturas que no superaban los 33, 34 grados eventualmente. ¿Qué pasó? Bueno, un bloqueo atmosférico, esto es, para hacerlo sintético, digamos, los sistemas de alta y baja presión se desplazan en forma de ondas por la atmósfera, lo hacen siempre de oeste a este, o generalmente, y en este caso hay un bloqueo que impide que los sistemas avancen. Entonces quedó establecida una alta presión sobre el océano Atlántico que nos da cielos mayormente despejados, que impide que se forme nubosidad, o que se impide que ingrese aire también desde el sector sur, y eso va a estar activo, ya está hace varios días, pero va a estar activo por lo menos hasta el martes, miércoles, de la semana que viene. Es decir, estas condiciones de temperaturas elevadas no van a ser continuamente en ascenso, van a tener algún descanso para el fin de semana seguramente, pero nuevamente martes, nuevamente martes de la semana que viene... Pero es un hecho, iba a otro punto, ¿es un hecho eventual? Es un hecho eventual, sí, exactamente, es un hecho eventual, y en esta circulación anómala se puede dar en cualquier momento del año, nada más que se dio justo ahora en febrero y nos da temperaturas clásicas de enero. Viste que nosotros lo que no sabemos, preguntamos justamente porque decimos, che, se está corriendo el verano, empezamos a analizar, del no saber, analizamos, bueno, ahora se viene el verano hasta junio, julio, pero Carlos con la precisión de siempre nos corrige y nos ayuda a entender que esto tiene una explicación atmosférica. Doctor, complica la sala de temperaturas por encima de 35 a las personas más chicas y mayores. Sí, complica mucho, y gracias Carlos por la información tan detallada, pero también complica el hecho de que persista tanto tiempo. Una cosa es tener un golpe de calor, no en el sentido médico, sino un par de días de alta temperatura, y otra cosa es tener de acá en adelante como mínimo 8 o 9 días de alta temperatura. Van a sufrir, tal cual decía recién Carlos, las personas que tienen alguna complicación de salud, seguramente. Yo solo les recomiendo que si están tomando diurético consulten con su médico de cabecera para ver si tienen que seguir tomándolo o alternando o cambiando la dosificación o cambiando la forma en que toman el medicamento, porque hay que evitar sumar pérdidas adicionales de agua, por supuesto, a las que el tiempo y la temperatura ambiente nos van a someter, porque con una temperatura de 36 grados, estamos por encima, como bien decía Hugo, por encima de 35, estamos en una alerta roja, sobre todo para aquellas personas que tienen alguna complicación crónica o alguna enfermedad crónica. Excelente. Carlos, algún dato más sobre lo que se viene entonces. Hasta la semana que viene estamos con estas temperaturas, ¿no? Claro, sí. No descartamos tener algún episodio de precipitación, es poco probable, pero igualmente no cambiaría la masa de aire. Le diría que de aquí hasta el miércoles de la semana que viene no vamos a tener novedades con las precipitaciones. Y lo último, como mencionaba el doctor, también un tema que hay que sumar es el descanso nocturno, ¿no? Es difícil cuando las temperaturas son tan elevadas, las mínimas, eso trae problemas también para el descanso y por supuesto después los otros problemas que conlleva eso. Carlos, sí, la amplitud térmica, cuando no hay amplitud térmica, diferencia entre el día y la noche, eso también condiciona descompensaciones mucho más frecuentes, ¿no? Claro. Es un muy buen punto, se lo agradezco porque es así, cuando uno no tiene esta caída de temperatura nocturna, realmente hay mayor pérdida de agua todo el tiempo y más complicaciones, es verdad. Así que, ¿querías agregar algo? Sí, Carlos, sé que estamos a fin de mes, estamos a fin de enero, y me imagino que también hay gente que tiene ganas de salir en febrero, que tiene planeada la salida en febrero. ¿Cómo se viene ese segundo mes, digamos, del año en términos de lluvia? ¿Cómo va a estar el tiempo en febrero? ¿Qué se pronostica? Me imagino que en el sector turístico también hay mucha expectativa con respecto a lo que puede llegar a pasar. Bueno, la dinámica de la primera quincena de febrero va a ser bastante similar a la que estamos teniendo ahora. No con estos valores extremos, pero sí con poca precipitación, por lo menos en la franja central del país, ¿no? La costa atlántica, Córdoba, por ejemplo, con menos precipitación de lo habitual, pero con estas temperaturas mayores a lo normal, pero no tan sofocantes como las que estamos teniendo ahora. En la segunda quincena, más que nada para la costa atlántica, volvemos al escenario clásico que tiene febrero para esta localidad, para Mar del Plata principalmente, que es uno o dos días o tres días con buenas condiciones, seguidos de dos o tres días no tan buenos. Esa variabilidad clásica de febrero la vamos a evidenciar en la segunda semana. Pero si todavía no te decidiste irte de vacaciones o no sabés, un consejo parece desjubilado, pero marzo va a ser un mes excelente para las vacaciones. Ah, bueno, mirá qué dato. Es un datazo, nos viene muy bien para los que pueden descansar en marzo. Además, creo que mejoran los precios, así que... Eso es verdad también. Sí, es cierto, sí, en general. Carlos, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, un saludo. Jan Libares, su información. Bueno, lo presentábamos, Hugo, fue uno de los temas de la jornada.